Amar Qué sentimiento amar Extraño como ninguno Es mi debilidad Tengo miedo de perderte Tanto como de temerte Pero eso es amar Amar Es la razón que me das Cuando te tengo en mis brazos Suspirando Llorando A veces toco tu cielo Y otras veces el infierno Pero eso es amar Y sé Que amar no es solo amar Que a veces es sufrir Para poder ganar La vida es así No se puede cambiar Yo lo aprendí de ti Eso es amar Y sé Que amar es algo más Amar La fuerza de vivir Un modo de soñar Amar es combatir Sin miedo a fracasar Yo lo aprendí de ti Eso es amar 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 Es mi tormenta y mi paz Es mi razón, mi cordura Disfrazadas de locura A veces siento A veces siento que muero Y otras veces más te quiero Pero eso es amar Pero eso es amar Yo lo aprendí de ti Eso es amar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!